Bueno, pues en esta ocasión os quería enseñar estas puntas de cobre, como ya vimos en un vídeo anterior, que bueno, si no lo viste, os dejo por ahí una tarjetita, y si no, pues en la descripción de este vídeo os dejo un enlace para que entres y lo veáis, cómo aprovechar puntas, ¿vale? Puntas de soldador y bueno, haceros las vuestras y bueno, ese rollo, podéis aprovecharlas y cómo aprovechar estas también, ya que estas, bueno, pues dispones también de cobre en su interior, ya que lleva un núcleo de cobre, podéis aprovecharlas también, este tipo de puntas, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, pues he pedido 10 puntas de cobre, ya que el cobre, pues transmite mejor el calor y se suelda mucho mejor, ya que agarra mejor también el estaño y bueno, a mí me gustan más, prefiero el cobre a las castañas esas que he enseñado ya por ahí y bueno, si las queréis, os voy a dejar el enlace en la descripción de este producto para que las cojáis, están súper bien y las vamos a probar ahora, las vamos a probar y os voy a decir, ya que lo dije en el otro vídeo, en el vídeo que mencioné, y bueno, pues no quería hacer el vídeo muy largo y bueno, pues no lo hice, pero en este caso, bueno, pues lo vamos a hacer de la manera correcta para poner en funcionamiento estas puntitas, ya que si no, pues si las ponemos directamente así con el calor, bueno, pues nos van a durar menos, ¿vale? Entonces, en este caso, os voy a decir cómo hago yo para que duren más las puntas de cobre y es lo siguiente, siempre tiene que tener en la punta, tiene que haber estaño, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser darle con pasta, con este tipo de, con cualquier tipo que tengáis para soldar, os vale. Os podéis usar también este tipo de decapantes, ¿eh? como vosotros, como vosotros queráis, podéis usar este, ese o el que queráis. Yo voy a usar, en este caso voy a usar este, da igual, ¿eh? uno que otro, ¿eh? le doy aquí un poco, esto lo que hace, pues es limpiar para soldar en condiciones, pero da igual uno que otro. Y una vez que lo tenemos untado, lo vamos a untar así bien, pues vamos a conectar nuestro soldador a la corriente para ponerlo en marcha y empiece a calentar. Bueno, pues ya lo tengo enchufado a la corriente y vamos a coger nuestro soporte para el soldador, lo voy a poner aquí, ya está calentando, fijaros que rápido, que rápido empieza ahí a echar humo. Lo podemos poner aquí un rato, un rato hasta que caliente y podamos deshacer el estaño, pero no debemos dejarlo mucho tiempo. Entonces voy a coger esto, esta base de hierro, para no quemar la madera con estaño y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a coger y le vamos a dar aquí. Fijaros como se agarra el estaño al cobre, ¿eh? ¿Veis, no? Bueno, en este caso, este soldador, bueno, pues tiene regulación de temperatura, le vamos a dar a menos temperatura, ya que estas puntitas, bueno, con poca temperatura funcionan muy bien y nos van a durar mucho más, ¿eh? no se nos van a quemar tanto. Entonces, bueno, ahí lo tenemos, le damos ahí bien y ahora ya una vez que tenemos esto bien cubierto de estaño, ¿eh? podemos trabajar con él o lo podemos ya apagar y ya lo dejamos guardado para un uso próximo. Muy sencillo de preparar las puntas estas, lo podemos hacer con todas, ¿eh? para tenerlas todas preparadas y llegar y poner y soldar, ¿eh? o como queráis. Pero bueno, bueno, si no visteis esta base de soldadura, os dejo por ahí un vídeo donde enseño varias cosillas que os van a venir muy bien y si no, en la descripción de este vídeo os dejo el enlace para que entréis y lo veáis. También os dejo el enlace a las puntas de cobre y algunas cosillas, así es que nada, espero que te sea de utilidad este vídeo, voy a poner esto aquí que lo voy a quemar, espero que te sea de utilidad este vídeo o por lo menos que te haya resultado entretenido, si te ha gustado dale efecto a ese like y si no, hasta el próximo vídeo. Chao.